Bienvenidos a Poliedro Latinoamericano, este espacio donde escuchamos las voces, actividades y la rica vida de nuestras comunidades eclesiales en América Latina y el Caribe. Estamos nuevamente con ustedes a través de Radio María en Hispanoamérica y por medio de Radio María Argentina para compartir este tiempo en el que queremos presentarles desde el Consejo Episcopal Latinoamericano la variedad de experiencias e iniciativas surgidas en la Iglesia de toda América Latina y el Caribe desde diversas miradas. Queremos reflejar también, como en un poliedro, la confluencia de tantas expresiones y vivencias del pueblo de Dios donde se conservan la originalidad y lo mejor de cada uno. Esta es nuestra quinta emisión y los invitamos a compartir con nosotros desde ahora para renovar nuestra experiencia de ser Iglesia, una Iglesia que vive y que anuncia la fe en América Latina y el Caribe. Aquí estamos desde ahora en Poliedro Latinoamericano. Bienvenidos a Poliedro Latinoamericano, un espacio donde se conectan las historias y las realidades del continente. Estás conectado con Poliedro Latinoamericano. Poliedro Latinoamericano. Este espacio que compartimos con ustedes y que es producido por el Centro para las Comunicaciones del Consejo Episcopal Latinoamericano, transmitiendo desde su sede en la ciudad de Bogotá, en Colombia. Y saludamos ya mismo a Paola Calderón, que nos acompaña como siempre. Paola, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchísimas gracias, Padre Pedro, por esta oportunidad de compartir con toda la audiencia de Radio María en Hispanoamérica. Queremos invitarlos a que se mantengan muy conectados con nosotros porque tenemos grandes sorpresas en nuestro programa. Yo les voy adelantando que en nuestra sección de convergencia, esa posibilidad que tenemos de conectar historias, pues contaremos con unos invitados súper especiales desde el Caribe. Así que atentos, muy, muy atentos para que se dejen conquistar por una sorpresa musical que tendremos hoy. Muy bien, qué bueno. Así que mucha atención y, por supuesto, también a poder compartir esta historia de vida. Y también los saludamos a Ángel Morillo, que nos acompaña como en cada programa. Ángel, ¿cómo estás? Bienvenido. Feliz de volver a compartir con todos los radioescuchas de Radio María y esta noche también en punto de encuentro y escenarios y horizontes con la agenda del CELAN y de toda la Iglesia de América Latina que ha estado movida para generar opinión, acción y, por supuesto, evangelización. Y queremos compartir con ustedes todas esas buenas nuevas este día. Muy bien. Bueno, quédense entonces con nosotros a compartir nuestro programa que, como siempre, queremos ser un vínculo entre las distintas voces, miradas, realidades, actividades de la Iglesia en toda América Latina y el Caribe. Como decíamos en la introducción, para poder también conocer esta rica experiencia de la Iglesia que peregrina en nuestro continente, desde sus realidades específicas, pero también siempre motivada con un objetivo específico, ¿no? Que es el objetivo y la misión de toda la Iglesia anunciar a Cristo hasta los confines de la Tierra. Y ese anuncio se da, lo sabemos, desde estas experiencias concretas con mucha variedad, variedad de lenguas, variedad de culturas. Por eso, nuestro programa es como un poliedro tratando de reflejar estas distintas caras de la evangelización en todo nuestro continente. Así que, bueno, aquí estamos para acompañarlos ya durante esta hora y cuarto de programa con todas estas realidades y esta propuesta que tenemos para el día de hoy. ¿Les parece si comenzamos con un tema musical y ya en instantes nada más estaremos compartiendo algo de la historia del CELAM, como hacemos siempre en el inicio de nuestro programa, y que les pedimos presten mucha atención porque vamos a tener novedades al respecto? ¡Gracias! 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 Estamos escuchando esta hermosa canción, que se llama Más Hermanos Que Nunca, interpretado por distintos cantantes y grupos del Perú y en algunos instantes nada más vamos a estar dialogando también con su autor que nos va a acompañar en esta noche. Y ya estamos con Óscar Elizalde que es el director del Centro para las Comunicaciones del CELAM que nos acompaña como siempre en cada programa. Óscar, ¿cómo estás? Bienvenido. Padre Pedro, un saludo para ti, para toda nuestra audiencia para nuestros hermanos y hermanas que se van uniendo cada día a Poliedro Latinoamericano esta iniciativa maravillosa que hacemos desde el CELAM y que hoy vamos a tener, Padre Pedro, además la riqueza de nuevos aportes, nuevas voces, nuevas experiencias y aquí también están con nosotros del Centro para la Comunicación, Ángel Morillo y Paola Calderón. Así es, que estuvimos saludándolos hace algunos instantes y decíamos también al presentar el tema musical bueno, como lo hemos venido haciendo en cada uno de nuestros programas en el inicio, queremos recordar algo de la historia del CELAM ¿Qué es el CELAM? Y atención, como siempre les decimos a ir anotando, a tener en cuenta muy detalladamente estos datos porque en el futuro vamos a ir preguntándoles sobre ellos y seguramente van a poder ganarse algún premio. Ya casi llegamos al primer examen o quiz de historia del CELAM con grandes premios para nuestra audiencia y ciertamente, Padre Pedro, ya hemos hablado de los concilios provinciales de Lima y México hace varios siglos de la fundación del Pontificio Colegio Pío Latinoamericano pero también de los concilios plenarios latinoamericanos todo eso fueron encuentros, espacios, iniciativas que fueron abonando el terreno y más cercanamente decíamos en nuestro anterior programa hablamos también de la fundación del CEDAC del Secretariado Episcopal de la Iglesia de Centroamérica y pues fue una oportunidad porque allí ya la Iglesia Latinoamericana y Caribeña empezamos a entender que era posible acercarnos para juntos trabajar en torno a temas como la formación de los futuros sacerdotes como la educación católica o la formación de catequistas la formación bíblica, etc. Bien, y hoy quisiera además dar un pasito más para irnos al año de 1945 Padre Pedro, en 1945 nace otra gran experiencia de latinoamericanidad, si me permiten el término porque fue ese año cuando se reunieron representantes de la educación católica de todo el continente tuvieron un encuentro en Bogotá en lo que fue el primer Congreso Interamericano de Educación Católica y marcaría entonces propiamente el inicio de lo que hoy se conoce como la Confederación Interamericana de Educación Católica que sus siglas son la CIEC con C, CIEC entonces en 1945 asistíamos estamos hablando propiamente de 10 años antes de que naciera el CELAM nació esta organización de la Iglesia con la que mantenemos por supuesto muchos lazos muchos vínculos justamente esta semana en que se ha celebrado también un encuentro en torno al Pacto Educativo Global allí estuvo representada también la CIEC ya lo sabremos más adelante y bueno, y pues así como se han juntado los educadores católicos por ese tiempo también por ejemplo en esta misma década Monseñor Antonio Zamoré que era el nuncio de Colombia en ese tiempo invitó a los encargados de obras católicas lo que hoy sería la pastoral social más o menos y celebraron el Congreso de Obras Católicas también en Bogotá entonces Bogotá por ser una ciudad equidistante de alguna manera en el continente facilitando como punto ha facilitado estos encuentros que se han ido multiplicando y termino con una cita del obispo chileno Carlos González Chunchag Crunchaga que en una biografía que escribió sobre Monseñor Manuel Larraín uno de los fundadores del SELAM decía que la integración de la Iglesia Latinoamericana no nació de la jerarquía de estos países sino que comenzó con la coordinación de los movimientos de laicos de organización internacional como la juventud obrera católica los universitarios los empresarios y la acción católica en general y con el estudio de ciertos problemas urgentes creo que eso ha sido interesante para terminar remarcarlo América Latina nos ha unido como ha sido en las conferencias de Medellín de Puebla de Santo Domingo de Aparecida los grandes problemas a los que juntos debemos responder entonces ya estamos a un paso Padre Pedro dentro de ocho días estaremos contándoles el nacimiento del SELAM que bueno Oscar además porque esto que tú estabas comentando decías se dio en 1945 es decir diez años antes de la primera conferencia general del Episcopado que fue en Río en 1955 es decir un verdadero anticipo en cuanto a procesos de colegialidad de sinodalidad y de descubrir la importancia de trabajar juntos instituciones que están motivadas por el mismo espíritu y que de esa manera entonces van haciendo un camino particular pero también desde ese estar juntos así es Padre Pedro y hay que decir que aquí también un gran aporte se recibió de las conferencias de episcopales que ya para 1945 en América Latina y el Caribe ya se habían constituido varias de ellas por ejemplo por citar dos ejemplos la conferencia de episcopales de Colombia y de México se habían creado en 1908 las dos coincidieron en el mismo año así que allí a estos encuentros llegaban también representantes y ese gran aporte de nuestros obispos del continente que bueno muchas gracias Oscar seguimos aquí en Poliedro Latinoamericano Vértice Reflexiones y Acción Pastoral Muy bien y en este momento del programa Paola queremos también recordar aparte de la importancia del CELAM de su reestructuración que cada vez vamos desarrollando en el transcurso de nuestras emisiones la posibilidad de dialogar con algún referente de alguna de las áreas del CELAM Desde luego Padre Pedro ya hemos hecho todo un recorrido por los directores de los centros pastorales hemos conocido sus experiencias sus aportes y sus inquietudes respecto a las acciones que tienen por adelantar dentro del Consejo Episcopal Latinoamericano y superada esta etapa queremos también que nuestros oyentes conozcan a quienes se encargan de acompañar diferentes pastorales o diferentes actividades en toda la Iglesia de América Latina y el Caribe en el caso de nuestro programa de hoy nos acompaña el padre Hipólito Purisaca él es peruano nació en Piura profesor universitario formador de seminario bueno tiene mucho por contarnos y él es uno de los secretarios que está adscrito a la presidencia del CELAM así que le damos la bienvenida al padre Hipólito que bueno contar con usted en esa emisión de Poliedro Latinoamericano muchas gracias Paola y gracias también a todos los que están aquí aquí que cada miércoles están animando cada miércoles se están presentando lo que es el CELAM pero sobre todo lo que es lo que significa pertenecer a una Iglesia en Latinoamérica que camina en Latinoamérica y un saludo también muy especial a todos los que nos están escuchando a lo largo de este hermoso continente Padre Hipólito sí perdón es que lo tengo aquí al lado ¿no es cierto? y bueno la primera pregunta tiene que ver con una introducción ¿no es cierto? que nos cuentes un poco quién es el Padre Hipólito muy bien gracias la pregunta es complicada siempre cuando uno habla de sí mismo pero quisiera decir algunas cosas para que me ubiquen todos soy un sacerdote como dice Paola peruana peruano que nació en el norte del Perú en Piura pero es un sacerdote de la arquidiócesis de Trujillo mi arzobispo en Monseñor Miquel ya es ejerzo el sacerdocio desde hace 18 años y he pasado por diferentes momentos muchas alegrías muchas penas como en la pandemia pero también y sobre todo conociendo a muchas personas que han ido también alimentando mi vida como persona sobre todo y también como sacerdote así que ahí tienen una un aspecto general de mi vida pero si quieren conocer algo más podrían preguntar en efecto padre Hipólito pues nos alegra mucho que estés aquí en Poliedro Latinoamericano y yo sé que hay muchas preguntas porque cuando llega un nuevo miembro a la familia Selam pues seguramente también llegan nuevos retos nuevos desafíos y quisiera preguntarte bueno cuáles son esos primeros desafíos que vas encarando cuáles son esas primeras experiencias o esas primeras impresiones de tu participación en diferentes instancias del Selam si bien quería retroceder algunos meses atrás antes de mi llegada acá porque pasé por una experiencia dolorosa falleció mi madre y eso también ha ido marcando mi vida y en estos últimos días luego del fallecimiento de mi madre Monseñor Miguel me pide venir al Selam fue algo inesperado que me causó también bastante alegría por la experiencia nueva creo que todos los seres humanos anhelamos también aquellas experiencias nuevas en nuestra vida y ese se me presentó como un gran reto con muchas preguntas al inicio con muchas interrogantes muchas inquietudes pero cuando vine aquí coincidí también con la bendición de la nueva sede del Selam eso también para mí es algo que se presenta en mi vida como un gran reto porque encontré también una familia aquí hay sacerdotes obispos que comparten con nosotros y también me invitaron a que yo participe en la dirección de esta nueva sede y en eso estoy en ese primer reto ese primer reto de junto con otro sacerdote llevar adelante la administración y sobre todo con las directrices que se nos han dado esas directrices de que esto está al servicio esta creación esta nueva sede está al servicio del pueblo de Dios y de las conferencias episcopales ese es el sentido y aquí estoy al servicio de todos también colaborando en todo lo que se me pide y también en este gran reto que ha recibido la iglesia latinoamericana como es el proceso de la sinodalidad o el camino sinodal así que tratamos de caminar juntos todos juntos padre quería preguntarle cómo cómo llegó esa vocación que lo llegó a este camino del sacerdocio hace muchos años atrás cuando era joven y en cuando era más joven hace muchos años en el siglo pasado en el milenio pasado en los años 90 comencé a sentir la inquietud porque conocí a un sacerdote muy bueno que tenía mucho carisma para los jóvenes para las familias y un día porque iba a la misa los domingos un día dije quiero quiero ser como él eso añadido también al otro aspecto que tenía en la parroquia el que nosotros teníamos un grupo de acción social todos los todas las semanas llevábamos ayuda que recogíamos en las calles y vamos puerta por puerta en nuestro distrito recogiendo víveres ropa y llevamos ayuda a diferentes lugares vulnerables que existen en todo en toda nuestra latinoamericana pero ahí en esa época lo hacíamos solamente en nuestro distrito bien esas dos cosas confluyeron hasta que un día estuve orando mucho y y decidí contarle al párroco y el párroco de inmediato dijo voy a llamar al seminario no hablemos más voy a llamar al seminario y fui me dijo mañana no de la mañana te esperaba en el seminario fui al seminario hablé con el formador en ese momento y él me dijo todo el proceso que debía tener y ahí comienza toda una historia como les digo donde he conocido muchos lugares y sobre todo lo valioso de ser amigo también lo valioso de la amistad que es algo que llevo también en el corazón padre y respecto a su trabajo su misión dentro del CELAM qué expectativas tiene es interesante la labor la misión del CELAM es un mundo que yo conocía a la distancia en el Perú pero que también iba leyendo muchas cosas entonces cuando he venido aquí he creado o se ha creado en mí en mi vida en mi corazón en mi mente que el CELAM y ese creo que es el sentido de todos los que estamos aquí que el CELAM sea no solamente una institución sino que muestre a Dios el rostro de Dios en toda Latinoamérica y en eso estoy aquí para colaborar en eso para hacer todo lo posible para que Dios se muestre en toda Latinoamérica ¿por qué? porque Jesús vino acá para que el hombre tenga una dignidad yo escuché hace muchos años a un arzobispo que decía todos estamos llamados ir al cielo todos 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 los seres humanos pero antes tenemos que pasar una vida digna aquí en la tierra y él decía para eso estamos los políticos los sacerdotes todos para que las personas pasen por una vida digna aquí en la tierra y creo que esa es mi principal expectativa colaborar en eso hacer todo el esfuerzo todo lo que todo lo que Dios me ha dado en vista de eso eso da sentido a este trabajo que estoy haciendo bueno y hace algunos instantes nada más escuchábamos esta hermosa canción más hermanos que nunca y les comentamos que el padre Hipólito es el autor de esta canción que fue grabada como decíamos en la presentación del tema por varios intérpretes del Perú padre cuéntanos un poco bueno qué motivó hacer esta canción más hermanos que nunca y esta convocatoria a distintos intérpretes peruanos muchas gracias por esta pregunta el hace como sabemos hace algunos años se dio la noticia de esta pandemia que se vino con fuerza luego el mundo entró en una cuarentena luego el mundo entró en una desesperación porque se nos morían no solamente los que se decían las noticias sino se morían los vecinos los familiares se vino una primera ola en diferentes países en otros países esa primera ola fue después se vino una segunda ola y hasta una tercera ola en plena segunda ola del Perú que fue por los meses de me parece de junio ahí o mayo mayo ahí se dio un pedido alguien me dijo padre por qué no hacemos por qué no escribe usted una una canción en forma de himno o un himno en forma de canción así una balada o una salsa algo pero que sea en un sea en homenaje a aquellos que han fallecido se estaba dando otra circunstancia especial era que estábamos promoviendo una planta de oxígeno y estábamos haciendo una teletón ahí en Trujillo en un distrito y eso también me animó entonces en ese momento apenas me lo pidieron cogí un bolígrafo lapicero dicen en el Perú y comencé a escribir a escribir y luego de haber hecho la letra de inmediato le envié esa letra a una señora o una de las hermanas en aquella época en la parroquia que estaba donde estaba la hermana Big Dalian que en este momento también está escuchando y le envié la letra para que le saque el tono musical y en ese momento también sacó el tono musical y en ese momento mandamos al arreglista al maestro Eddie que también nos está escuchando y envié enviamos también a a a diferentes artistas esta canción proponiéndoles si lo podían cantar con gusto accedieron son varios los artistas es un grupo numeroso alrededor de me parece 17 personas o 20 personas que han participado en todo esto en toda esta canción que que relata justamente el que somos más hermanos que nunca el título y también el coro está inspirado en el documento del Papa Francisco Fratelli Tutti todos somos hermanos ahí eso llevó a que esta canción también sea muy sentida muchas de las familias la cantan ahí en Trujillo en el Perú y creo que está haciendo mucho bien nunca hay que olvidarse de lo que pasó pero también hay que seguir adelante porque somos más hermanos que nunca pues dentro de ese trabajo que usted ha venido adelantando con artistas también hay un interés por el folclor y por eso queremos que nuestros oyentes de poliedro latinoamericano escuchen algo de un ritmo muy peruano y es la marinera así que le pedimos a Alejandro que nos deje correr ese corte muy navideño pero también muy del corazón y en cuanto a todo el trabajo que ha adelantado el padre Hipólito escuchemos para ti esta marinera te canto de corazón porque Trujillo es el niño Jesús nació Dios nació Jesús nació en el Perú me cuentan que eres del éfano Belén y yo quiero que tú nazcas en la libertad y llevarte un sombrero hacia donde estés un ponchito un pañuelo blanco como el cielo y enseñarte a bailar una hermosa marinera así truquilla no es el niño con su poncho y su pañuelo baila su papito Dios un peruano es el niño Jesús si siendo tú un chalancito de la sierra bajarás y en tu costa una rica sopateóloga comerás zapatea miruñero trujillano de corazón ascopano che penano en la costa de la libertad en la sierra gran chimú otusco jolcán y patás santiaguino carrionista y bolivar a bailar pacas mayo Dios sembró esta rima y me dio inspiración para cantar esta marinera que me sale del corazón vamos con la segunda maestro edil niño Jesús bueno y estábamos escuchando una canción compuesta por nuestro invitado por el padre Hipólito Turizaca de Perú por supuesto con los bellos aires de la música marinera Trujillano es el niño Jesús es esta canción que estábamos escuchando y bueno y ya nos pone casi como en sintonía padre Pedro con la navidad que se va acercando no estoy diciendo que está unas semanas pero ya vemos que el año se va pasando rápido y por supuesto también queremos agradecerle padre Hipólito por tu aporte en Poliedro Latinoamericano por estar con nosotros impulsando además esta iglesia misionera que es una de nuestras prioridades desde el CELA sí muchas gracias quiero saludar también aprovecho a todos los que nos están escuchando especialmente hay un grupo de niños que nos está escuchando los niños de la institución educativa inicial Papa Francisco este colegio fue fundado en homenaje a la visita del Papa en Trujillo en el Perú saludo a la directora todos los que todos los padres de familia que están escuchándonos y un saludo también a todos los países de Latinoamérica que están siempre en sintonía con este bonito programa de Radio María que Dios les bendiga que nuestra madre la Santísima Virgen María viva siempre en los corazones de cada uno de ustedes muchas gracias muchas gracias padre Hipólito gracias por acompañarnos en nuestro programa y bueno por supuesto que siempre está abierto nuestro espacio para poder comunicar también todas las actividades que se vayan desarrollando desde las tareas pastorales que le corresponde precisamente acompañar aquí en la sede del Consejo Episcopal Latinoamericano vamos a ir a un próximo tema musical ¿no es cierto? sí padre y vamos a cambiar de ritmo porque se viene una súper sorpresa en Poliedro Latinoamericano a ver así que síguelo esta es la música de la iglesia que venimos a Perricaura así que síguelo lo monocueto arrecia vine a decirte que Cristo vive que las bendiciones vienen por miles y es de verdad que tú la recibes así que síguelo que él te sigue se repite la historia y el enemigo con su mal de moda y yo el pasito santificándome con Jesucristo se repite la historia y el enemigo con su mal de moda y yo el pasito santificándome con Jesucristo Jesucristo me llamó para que te dijera que la vida que viví ya no la vivieras que ese pecado no lo ejecutara que no te pierdas no te pierdas se repite la historia y el enemigo con su mal de moda y yo el pasito santificándome con Jesucristo se repite la historia y el enemigo con su mal de moda miren el santico yo voy cambiando pero de a poquito Jesucristo me mandó para que te dijera que la conversión es de la vida entera que a tu hermano no lo criticara para que no te pierdas no te pierdas se repite la historia y el enemigo con su mal de moda y yo el pasito santificándome con Jesucristo se repite la historia y el enemigo con su mal de moda y yo el pasito santificándome con Jesucristo y al final de cuentas te estoy mareando con tantas vueltas piénsalo un poquito la mejor oferta y seguir a Cristo en el lenguaje de ahora papá tu es que y que te chancea tiene que bajarle algo si te mueves mucho quinta los tenis se repite la historia y el enemigo con su mal de moda y yo el pasito santificándome con Jesucristo se repite la historia y el enemigo con su mal de moda miren el santico yo voy cambiando pero de a poquito vine a decirte que Cristo vive que las bendiciones bueno pero que buen ritmo que tenemos en este momento en nuestro programa le vamos a preguntar a Ángel que prácticamente estaba bailando allí este cuáles y quiénes son a quienes estamos escuchando tenemos el honor el gozo de presentarle a los chicos de renovado de seres de la república americana bienvenidos alexi y stanley paola nos puedes contar un poquito también de ellos sí porque recuerden que polidero latinoamericano es una oportunidad para conectarnos a través de las historias y renovado DC es un ministerio católico de la república dominicana y que iniciaron su trabajo musical aproximadamente en el año 2005 y ellos nos contarán más al respecto porque tiene que ver con un trabajo parroquial el punto de encuentro para ellos dos fue nuestra señora del amparo y este lugar emblemático que seguro ha marcado su corazón y también su futuro como músicos y como líderes de comunidades dejemos entonces que sean ellos los que nos puedan contar aún más de toda la misión que han adelantado a través de la música y esta esta es pues la posibilidad que tenemos de disfrutar música urbana música católica con un mensaje distinto con un ritmo muy cercano sobre todo a las pobres que bueno Alexis Stalin bienvenidos a poliedro latinoamericano y bueno les damos las gracias por estar aquí en nuestro programa y queremos saber algo más de ustedes en primer lugar saludos saludos bendiciones a toda la audiencia de radio maría estamos muy contentos bendiciones padre que alegría de compartir con ustedes y que nos den la oportunidad de estar ante como decían por acá mira que están los adultos que no les gusta este estilo de música pues ahí andamos renovado DC desde la república dominicana Alexis quien le saluda muchas bendiciones para cada uno de ustedes Starling de renovado DC el negrito Paola nos hacía una introducción precisamente de cómo comenzó esta formación musical como decimos habitualmente bueno qué los llevó a hacer música y particularmente a poder proclamar y alabar a Cristo a través de la música urbana pues a los otros nos motiva el tema de la juventud la música secular es una base una plataforma que los jóvenes les atrae es el género principal que está de moda y en nuestro país República Dominicana al igual que el mundo entero esta música pues lleva también doble sentido muchas malas palabras denigración a la mujer sexo alcohol droga todo eso que trae consigo esta música y nosotros iniciamos con esa finalidad de cambiarle las letras y la palabra a ese ritmo musical de hecho nosotros iniciamos con canciones que eran seculares le cambiábamos las letras y le poníamos música cristiana católica poníamos letras y así pues inició este proyecto que fue con una visión de animar a los jóvenes de nuestra parroquia nuestra señora Lamparo en el grupo juvenil para llevarle un mensaje en el grupo de los jóvenes y lo que comenzó como un hobby ya hoy vamos para casi 18 años en esta música para la gloria de Dios trabajando para el rebaño de los jóvenes bueno pues un gusto escucharlos además que ya los habíamos escuchado en el concierto navideño que realizamos en el CELAM donde tuvimos la alegría de contar con varias varias agrupaciones de todo el continente y ustedes por supuesto allí también se unieron a esta iniciativa del Consejo Episcopal Latinoamericano yo quisiera preguntarles ¿cómo es el proceso para crear un nuevo tema? ¿cuáles son como esos pasos? porque yo creo que aquí también podemos estar ante una audiencia que tiene como de pronto alguien como una inquietud oiga ¿yo cómo empiezo? yo siento que yo también tengo como un talento para eso pero ¿cuáles son como los pasos para llegar a lanzar un tema? bueno lo primero es para componer un tema bendiciones para cada uno de ustedes los pasos para componer un tema primero es la musa y la inspiración que Dios te envíe eso es si te dieron una palabra un nombre o un título para que tú escribas en base a eso bien pero si te llega de la inspiración y del amor de Dios mucho mejor hay muchas personas que tienen estudios de grabación y ellos mismos componen y ahí mismo hacen sus canciones pero quizá nosotros es un poco más complejo porque nosotros tenemos que primero escribir luego buscar el ritmo en cual vamos a grabar la canción buscar el productor para luego reunirlo con él y ahí sale lo que el señor quiere una melodía para su pueblo Muchachos que alegría que bendición tenerlos en el programa y agradecerles todo el ministerio que hacen pues de verdad ustedes han venido compartiendo en algunos espacios con el CELAN y para la juventud y en este sentido ustedes de alguna manera hacen ese contrapeso a todos estos artistas seculares como el Maluma como el Bad Bunny y ponen al servicio de la palabra de Dios eso entonces ¿cómo han sido esos ecos? ¿qué le dicen los propios jóvenes con respecto a sus canciones y a sus temáticas? Mira pues para los jóvenes es una línea y una onda diferente que les gusta como decía ya anteriormente porque el ritmo le llama mucho la atención la base musical en la cual nosotros componemos nuestros temas es de mucha atención y decíamos por ejemplo en una entrevista el día pasado que no es lo mismo llegarle a un joven con una biblia debajo del brazo con saco y colbata que nosotros llegarle con este flow y este atuendo y hablarle en su lenguaje hablarle con la gelga que ellos utilizan hey dime mis pana que es lo que que es lo que tú dices en que que tú estás está todo frío dame la luz entonces cuando llega con los códigos con este lenguaje los muchachos como que se sorprenden y dicen mira pero son estos muchachos y de esa forma los jóvenes se sienten a gusto de Jesús que con estos trapos que nos ponemos ellos nos escuchan más rápido otro de los otros que es muy interesante es la discografía y las colaboraciones que han venido en la edad con otros artistas que se han desarrollado los artistas que se han desarrollado tenemos ahí un inconveniente en este momento un pequeño inconveniente los estamos con un delay escuchando así que vamos a ir a una canción y ya regresamos con renovados de C que la verdad que hoy también están con un flow que les vamos a pedir que nos manden algo aquí a Colombia a la sede del CELAM vamos a escuchar una canción de Renovados de C Renovados de C República Dominicana Ciervo Costa Rica soy diferente porque subo a la tarima para lavar su nombre por medio de la rima soy diferente porque tengo la intención de recorrer el mundo llevando bendición diferente soy esto es lo que voy diferente soy han querido derribarme pero sigo con el flow diferente soy esto es lo que voy diferente soy un mensaje de esperanza y no solamente un show esperanza para iniciar la alabanza danza con el movimiento que no cansa danza que no te destruya la ignorancia este es el movimiento y formamos una alianza mano arriba todo el mundo un paso a la derecha una vuelta en un segundo brincando para Cristo y el ritmo desenfundo este grito de gozo que se escucha a lo profundo mano arriba todo el mundo un paso a la derecha una vuelta en un segundo brincando para Cristo y el ritmo desenfundo este grito de gozo que se escucha a lo profundo diferente soy esto es lo que voy diferente soy han querido derribarme pero sigo con el flow diferente soy esto es lo que voy diferente soy un mensaje de esperanza y no solamente un show me siento victorioso cuando subo a la tarima y aunque quieran derribarme con mi Cristo voy para encima estamos claros que esta guerra se avecina pero con esta gracia la alabanza no termina estamos ativo siempre estamos alertas de RD a Costa Rica con mi gente esta despierta seguimos predicando y le seguimos batallando y a que quieran derrotarnos le seguimos predicando manos arriba si la gracia esta llegando manos arriba si mi Cristo esta sanando manos arriba si te lo estas gozando bendiciones desde el cielo y de rodillas siempre orando estamos ativos siempre andamos positivos es por su gracia que aun seguimos vivos somos dos tierras con un mismo sentido con mi vida renovada y el serbo anda conmigo diferente soy esto es lo que voy diferente soy han querido derribarme pero sigo con el flow diferente soy esto es lo que voy diferente soy un mensaje de esperanza y no solamente un show soy diferente comenta la gente y no vivo yo sino Cristo en mi estamos escuchando diferente una colaboración que hace Renovado DC con un artista costarricense con ciervo quisiera al respecto que nos contaran como se han adelantado estas colaboraciones porque esta es solo una muestra dentro de lo que estuve explorando en la discografía de ustedes que han contado con la colaboración la participación de otros artistas hablemos un poco más de eso claro que si claro que si pues esta canción con nuestro hermano el ciervo de Costa Rica nace con esa intención nos conocimos a través de las redes y de las plataformas digitales y ahí pues hicimos buena química en torno a la música el género urbano ha ido creciendo paulatinamente a nivel mundial ya hay jóvenes en todas partes del mundo haciendo música urbana de hecho ese fue uno de los primeros junte que nosotros tuvimos tuvimos ahora recientemente que de este álbum una canción que se llama 12 discípulos que son 12 jóvenes de 12 países donde cada uno representa su país y es un discípulo llevando el mensaje a esta nueva generación a través de esta música urbana también hicimos una canción a nivel internacional que se llama los 10 mandamientos que son 10 artistas también de 10 países diferentes al de los 12 que ya hemos hecho y cada uno tomó un mandamiento le puso rima le puso gelga le puso la entonación de su país y grabamos también esta canción es decir que el señor nos está uniendo de manera internacional en todos los países pero con un solo objetivo y un solo mensaje que es alabar y bendecir el nombre de Dios Amén bueno la música que otra para llevar el evangelio para compartirlo que actividades desarrolla y un poco cuéntenos más de esos servicios que ustedes prestan a la iglesia tienen el micrófono apagado así que vamos a nosotros de profesión somos docentes trabajamos en centro educativo también somos formadores a nivel de pastoral juvenil compartimos en la iglesia todo lo que tiene que ver materia de juventud y materia a nivel eclesial somos animadores parte de eso que usted preguntaba Oscar nosotros conocimos al señor en pastoral juvenil y de ahí nos fuimos formando nos formamos formamos parte del movimiento de la renovación carismática formamos parte también en formación del camino neocatecumenal somos parte del movimiento escoge trabajamos también y hemos hecho el cursillo de cristiandad es decir en cada uno de estos movimientos dentro de la iglesia hemos formado parte también de los franciscanos en cada uno de los movimientos hemos ido aprendiendo nos hemos ido formando para luego ser multiplicadores de la palabra a todos los jóvenes en cada una de esas áreas muchachos hay que aprovechar como en este tiempo de señalidad han pensado en algunos temas como para echarle esa mano al papa y por supuesto a todo el pueblo de Dios y para ser más cercanos sí claro que sí pues mira nosotros iniciamos también de hecho cuando el papa francisco llegó y que dijo hagan lío nosotros hicimos una canción de haciendo lío tenemos otros jóvenes que se han motivado a hacer música urbana y pues de hecho así mismo sacamos una canción haciendo lío joven pues vamos a hacer lío se llama la canción también en el 2016 cuando el papa francisco dijo que abra la puerta de la misericordia de hecho así se llama nuestro primer álbum el rostro de la misericordia y con cada cosa que hace nuestra santa madre iglesia ahí nos vamos uniendo sacamos letra y música urbana y le vamos introduciendo cada mensaje que da la iglesia a los jóvenes en esta plataforma que bueno y bueno para finalizar queremos preguntar también los que nos están escuchando cómo pueden encontrarlos a través de qué plataformas de qué manera entonces pueden encontrarse con la música de ustedes claro que sí a toda la gente a toda la audiencia a Radio María nosotros estamos en todas las redes sociales como Renovado DC estamos en Facebook Twitter Instagram Badoo Ovo MySpace Tango Snapchat Wynn Telegram YouTube Hi-Fi TikTok estamos hasta en el canal de la mona como Renovado DC buenísimo muchas gracias la verdad que es una alegría poder compartir con ustedes este momento sobre todo la experiencia pastoral también que significa el evangelizar a través de la música y bueno la verdad es que el testimonio de ustedes alienta seguramente a muchos jóvenes también que sienten esa inspiración de poder evangelizar a través del arte de las canciones para que lo puedan hacer así que muchas gracias por estar aquí en nuestro programa gracias a ustedes bendiciones desde República Dominicana así que sigue la música God bless muy bien muchas gracias estamos en el iedro latinoamericano también recorriendo los distintos testimonios las distintas voces las distintas realidades de evangelización y por supuesto desde el CELAM las diferentes actividades punto de encuentro escenarios y horizontes estamos en esta sección de nuestro programa puntos de encuentro que nos acompaña habitualmente Ángel para reflejar las últimas actividades del CELAM en sus distintos centros en las los distintos niveles pastorales también en el ámbito de acompañamiento a algunas redes como por ejemplo la CELAMA Ángel se ha realizado el lanzamiento del programa universitario amazónico del CELAMA de la conferencia eclesial de la Amazonía ¿no? así mismo padre conocido con sus siglas como PUAN es una iniciativa que busca responder al proceso de escucha que se efectuó antes del sínodo especial de la Amazonía en 2019 y que se cumplirán tres años ahorita en octubre y por supuesto es el deseo de contar con una universidad católica que se aleje de esa visión clásica de los centros de educación superior pero mejor que Mauricio López que es vicepresidente de la CIAMA y además director del CELAM vamos a escucharlo para que nos amplíe el respeto me parece muy importante retomar los orígenes de la propuesta de este programa universitario amazónico para entender su identidad profunda y sobre todo el enorme alcance y proyección que este tiene lo más importante es que está establecido como un mandato de cierto modo en el documento final del sínodo para la Amazonía en el número 114 se establece concretamente a partir del largo discernimiento que se hizo con la escucha al pueblo de Dios en todo el territorio panamazónico ahí se establece dentro de los acuerdos discernidos y aprobados con una votación contundente la necesidad de establecer una universidad católica amazónica con una perspectiva interdisciplinaria que tenga una clara mirada de inculturación e interculturalidad y que trate de abrazar toda la perspectiva del ser y quehacer de la iglesia de los ministerios laicales pero también con un fuerte enfoque en materia de estudios ambientales en materia de diálogo con los pueblos originarios fortalecimiento de capacidades de docentes de líderes de agentes de pastoral y sobre todo con una invitación a acoger y abrazar las costumbres y tradiciones de los pueblos indígenas buscando que tenga una perspectiva de alcance y extensión inculturada e intercultural en toda la región amazónica esta es una propuesta explícita y autónoma si bien en el otro numeral se establece la creación de la CEAMA el programa universitario amazónico PUAM está articulado a la CEAMA pero con autonomía es decir será una institucionalidad propia con un perfil y un objetivo también propios pero articulada evidentemente a la CEAMA y sirviendo a las otras instancias también en el territorio como lo son la REPAM las instancias de la vida consagrada como la CLAR las pastorales sociales cáritas y acompañando articulando con iniciativas de formación de educación formal informal de organizaciones de base con los propios pueblos y sus comunidades y con las universidades en el territorio u otras redes universitarias ahí en la Amazonía o a nivel internacional con quienes quieran trabajar con este territorio y seguimos hablando de educación Ángel porque el compromiso del CELAN con la protección de menores y el trabajo para animar tanto a los episcopados como a las organizaciones civiles y eclesiásticas en este trabajo en estos procesos de proteger a los más pequeños de las familias sigue adelante estamos hablando del diplomado ¿cómo se viene adelantando? Así es Paola el diplomado en cuidado y protección de niños niñas adolescentes y personas vulnerables que viene adelantando el CELAN y la CLAR ya cumplió su primera etapa y sobre el tema la hermana Alejandra Albaba hizo una evaluación del proceso formativo que congrega a estudiantes de todo el continente escuchemos entonces a la hermana Alejandra Bueno la evaluación nuestra es muy buena ha sido un mes muy intenso ya sabes Paola que entre los estudiantes la mayoría son consagradas y consagrados religiosos y religiosas sacerdotes y hay laicos también y en primer lugar ha sido una experiencia un mes de conocernos de crecer en confianza y de empezar este este diplomado este itinerario de formación que es muy intenso de verdad ¿no? recién estamos empezando faltan todavía tres largos meses y lo que puedo contar en este momento es que las unidades los temas que hemos tratado sobre todo en este primer mes han sido las infancias las infancias en nuestras diferentes culturas de donde venimos de América Latina y del Caribe los derechos de los niños y de las niñas y también todo lo que hace al desarrollo psicoafectivo ¿por qué esto? porque en el centro como tantas veces está diciendo el Papa Francisco en el centro está la relación y así como te decía que intentamos crear relación entre nosotros que nos parece que es muy importante para poder tomar el compromiso de esta misión juntos con todo lo que eso implica con toda la responsabilidad que requiere también sabemos que la relación que está en el centro es en la relación donde se dan los abusos entonces por eso hacemos tanto hincapié en lo relacional y en cómo esas relaciones pueden ser saludables o no saludables decimos relaciones sanas e insanas y todas las características que tiene que tener una relación sana desde el ámbito educativo tanto en lo formal como en lo informal todos nosotros que estamos aquí somos y vamos a ser orientadores acompañantes educadores y educadoras sobre todo de niños y adolescentes y jóvenes y acompañantes de adultos y entonces sentimos que estamos que estamos en una tarea de abrir la conciencia de abrir los ojos de despertar a una nueva manera de ser iglesia también eso es relación una nueva manera de establecer los vínculos vínculos de verdadera confianza de verdadero respeto donde realmente todos somos iguales a los ojos de Dios bien y precisamente este curso este diplomado que se está realizando en la sede del CELAM aquí en Bogotá se va a extender hasta el mes de noviembre son cuatro meses la hermana Alejandra decía o hacía esta evaluación del primer mes de realización de este diplomado que continúa realmente con un grupo numeroso de representantes tanto de las conferencias episcopales como de la CLAR y por otro lado Ángel el sábado pasado se realizó un consistorio en Roma en el Vaticano donde el Papa Francisco ha creado nuevos cardenales además de otros momentos de encuentro con los cardenales así mismo y ADN CELAM estuvo en el lugar este octavo consistorio con nuestro enviado especial el Padre Luis Miguel Modino y en efecto fueron creados 20 cardenales cuatro de los cuales son latinoamericanos y que como usted comentó el 29 y 30 de agosto estuvieron reunidos con el Papa analizando y profundizando en la constitución apostólica para edicar el Evangelio a predicar el Evangelio entonces en ese sentido el Padre Luis estuvo conversando con el Cardenal Pedro Barreto presidente de la Siam y arzobispo de Huancayo en Perú escuchémoslo es una constitución apostólica de la reforma de la curia vaticana y que también toda la iglesia está en ese camino nos habla esa constitución apostólica que la iglesia es servidora de la humanidad y por tanto todos nosotros desde el lugar y misión que tengamos tenemos que tener los ojos fijos en Jesús el primer misionero del Padre que nos envía a continuar su misión evangelizadora como presidente de la conferencia eclesial de la Amazonía nos sentimos verdaderamente respaldados por el Papa Francisco con esta constitución apostólica predicar el Evangelio y por tanto todos tenemos que tener los ojos fijos y fijos también para escuchar las voces de los pueblos originarios de nuestros hermanos y hermanas que tienen que enseñarnos desde su humildad y sencillez la grandeza de su corazón Dios camina con nosotros y queremos caminar con Jesús y con los hermanos y hermanas para anunciar su Evangelio la buena noticia en medio de las dificultades que vivimos en nuestra historia por eso estamos muy animados de poder participar con el Papa Francisco de este camino sinodal que nos ayude a todos nosotros a sentirnos parte de nuestra Iglesia Universal desde la realidad en que nos encontramos cada uno de nosotros Dios estoy seguro nos va a fortalecer en este camino sinodal y después de escuchar al Cardenal Barreto regresamos de nuevo a la sede del CELAN Ángel porque hoy concluyó el encuentro por el Pacto Educativo Global ¿cómo les fue? ¿cuáles son las conclusiones? durante tres intensos días de trabajo el Centro de Formación Ceditepal de CELAN ha convocado a todas las grandes redes educativas de América Latina y el Caribe entre ellas la UDUCAL es la red de universidades católicas del continente la CIEP que es la red interamericana la CLAR Cáritas América Latina la ANED y entre muchas otras estuvieron presentes allí discerniendo y trazando caminos en torno al Pacto Educativo Global y hoy todos los directivos pues todos los voceros firmaron una carta de intención ahí también estuvo el padre Pedro Brasesco acompañando todo este ejercicio ya para emprender caminos de cara a un mapeo continental que permitirá pues crear herramientas e ir operativizando para incidir en la educación pero en este en el marco de este encuentro por supuesto Monseñor Miguel Cabrejo presidente del CELAN hizo llegar pues su mensaje a los presentes y ha dado por supuesto sus palabras y ha estado muy cercano a este evento que sin duda va a marcar un hito en lo que es el desarrollo del Pacto Educativo Global escuchemos a Monseñor Miguel Cabrejos estimados hermanos y hermanas mi saludo esta mañana quiere expresar mi profunda alegría por este encuentro del Pacto Educativo Global que estén aquí reunidas las redes más representativas de los diversos niveles de la educación católica de América Latina y el Caribe es muy importante para el CELAN la labor evangelizadora de la iglesia tiene en ustedes uno de sus pilares fundamentales hermanos hermanas este encuentro es continuidad de varios anteriores en los que hemos participado durante este año en todos ellos hemos querido trabajar juntos para servir al Santo Pueblo de Dios y al mismo tiempo unidos a Él creemos que el llamado del Papa Francisco a suscribir el Pacto Global por la Educación es una oportunidad para dar un verdadero giro copernicano en la educación para establecer su coherencia con la buena nueva del divino Maestro Jesús hay que volver a poner en el centro del proceso educativo a la persona humana e identificar la función educadora de la familia como lo establecen los objetivos del Pacto Global estábamos escuchando a Monseñor Miguel Cabrejos presidente del CELAM en el momento inaugural de este importante encuentro que se ha realizado en la sede del Consejo Episcopal Latinoamericano reuniendo como nos comentaba Ángel a las distintas redes que nuclean a los sectores de la educación en el continente bueno y ya estamos en septiembre septiembre es un mes muy importante porque se celebra el mes de la Biblia en septiembre también se celebra la jornada mundial de oración por los migrantes y refugiados pero también es el mes de las Mercedes Ángel así mismo padre y en pos de ir a las periferias como nos pidió el Papa Francisco en la Asamblea Eclesial de América Latina y Caribe por supuesto en este proceso de escucha del sínodo que ya está en fase continental el CELAM va a realizar una serie de charlas dirigidas a la población carcelaria y por supuesto a todos los que están vinculados con este tipo de población que se efectuarán por supuesto con la CLAR y la Dirección Pastoral de Justicia y Libertad de la Conferencia Especial de Colombia así que tendremos transmisiones todos los miércoles de este mes de este mes efectivo que inicia para analizar y profundizar en estas periferias existenciales de tal manera que el Padre Eliezer Montañés Grimados coordinador de esta actividad desde Colombia nos explica se hace una cordial invitación desde el Departamento de Pastoral Justicia y Libertad de la Conferencia Episcopal de Colombia que nos invita como Pueblo Santo de Dios a tener en el mes de septiembre presente a todos los privados y privadas de la libertad junto a sus familias para celebrar juntos este marco de la Merced este año hemos organizado cuatro sesiones o cuatro charlas donde cuatro grandes invitados nos van a acompañar en este recorrido donde vamos a profundizar un poco sobre la incidencia de los agentes de pastoral en la transformación de la vida de cada uno de los privados de la libertad también vamos a hablar sobre la conversión pastoral como la invitación que nos hace el documento de Aparecida vamos a reflexionar el centro de estas charlas del mes de septiembre giran alrededor del evangelio de San Mateo capítulo 25 verso 36 que nos habla estuve en la cárcel viniste a verme has venido a verme y el centro o el tema o el título de este de este encuentro de este mes es en presente estoy en la cárcel has venido a verme es como el gran interrogante que nos hacen los privados y privadas de la libertad a nivel nacional y también internacional en cada uno de estos lugares donde están recluidos entonces es una invitación para que juntos podamos también en la tercera en la cuarta tercera y cuarta sesión hablemos también sobre el arte de escuchar porque ese es el arte maravilloso en las cárceles que cada uno de nosotros practicamos todos los días con hombres y mujeres que necesitan que los acompañemos que caminemos junto con ellos pero también que escuchemos sus necesidades tanto personales como familiares sintonía espiritual reflexiones para el camino y como en cada uno de nuestros programas en este momento queremos compartir con ustedes un espacio de reflexión de meditación animado por un obispo de américa latina y el caribe en este caso vamos a escuchar la reflexión de Monseñor Rogelio Cabrera presidente del Consejo Económico del CELAM arzobispo de Monterrey en México y presidente de la Conferencia Episcopal Mexicana quiero saludarles a todos los que escuchan la radio y quiero desearles la paz de Cristo vivimos tiempos difíciles en todo el mundo en nuestro país México y seguramente donde tú vives pero siempre mantenemos viva la esperanza porque Cristo nos ha prometido la paz que viene de él la paz que es un regalo suyo pero a ti y a mí nos toca también cumplir esa tarea esa misión difundir el evangelio de la paz a todas las personas que conviven con nosotros y una manera de establecer la paz es mejorar nuestro lenguaje la manera como nos tratamos como nos dirigimos una palabra amable una palabra afectiva puede producir paz en el corazón y en nuestro entorno que México América Latina y el mundo entero gocen siempre la paz de Cristo él dijo yo soy el camino la verdad y la vida y así lo queremos y así lo esperamos que Dios los bendiga Aristas Voces sin Fronteras y en este momento es es muy muy oportuno que todos los oyentes de Radio María en Hispanoamérica sepan cómo encontrar toda la información del CELA recuerden recuerden que estamos presentes en las redes sociales que diariamente estamos posteando nuestras noticias les estamos contando lo que estamos haciendo la vida cotidiana del CELAN pero también el análisis de todos los acontecimientos de la iglesia en el mundo y particularmente la realidad de América Latina y el Caribe entonces si ustedes quieren estar bien actualizados bien dateados deben ingresar a www.celan.org y por supuesto visitar nuestro Facebook arroba celan.oficial allí encontrarán fotografías mensajes de reflexión noticias de manera que es un espacio en el que podemos interactuar comunicarnos también conocer el pensamiento de quienes nos están siguiendo así que los esperamos en Facebook y en nuestra página web también estamos en otras redes sociales ¿no es así Ángel? así mismo Paola en Instagram también nos pueden conseguir como celan.oficial en Twitter como celan.web y en YouTube nos encuentran como celan.tv así que estamos informando desde el corazón de la iglesia de América Latina y el Caribe y por supuesto el sentir de nuestro quehacer periodístico es la evangelización así que no olviden compartir nuestros contenidos en sus redes sociales hacer parte de esa comunidad virtual de seguidores del Consejo Episcopal Latinoamericano Muy bien muchas gracias Pau y Ángel y por supuesto Oscar recordar que seguimos como siempre a través de la radio acercando estas distintas voces testimonios en esto que es poliedro latinoamericano por eso los invitamos a estar atentos a cada una de nuestras emisiones agradeciéndoles por supuesto a todos nuestros amigos oyentes que nos hayan acompañado también en el programa de hoy así es padre Pedro y agradecer también la posibilidad que tenemos junto con Radio María de traer las voces que nos permiten darle forma a este poliedro a esta sinfonía de miradas de experiencias de vitalidad de nuestra iglesia latinoamericana y caribeña así que los esperamos en una próxima emisión de poliedro latinoamericano ha sido un gusto acompañarlos desde el CELAM y con el equipo del Centro para la Comunicación muy bien muchas gracias Oscar estaba recordando algo que también es importante que les comentemos a nuestros oyentes y que tiene que ver con el Centro de las Comunicaciones como es por ejemplo la editorial del CELAM que verdaderamente está haciendo un trabajo muy importante seguramente en las próximas ediciones de nuestro programa vamos a dialogar también con su directora pero allí nuestros oyentes les decimos pueden encontrar seguramente mucho material escrito mucho material para formarse y muchas novedades bien Pau nos estamos despidiendo entonces agradeciéndote también la participación en nuestro programa y bueno te dejamos para que saludes a todos los oyentes y podamos despedirnos gracias padre Pedro nos despedimos entonces ustedes sigan conectados con Radio María y por supuesto con Poliedro Latinoamericano donde todo está conectado hasta pronto finaliza una emisión más de Poliedro Latinoamericano un programa del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño CELAM sintonizanos por Radio María Poliedro Latinoamericano todo está conectado 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 Gracias.